La Fiscalía General de la Nación logró que un juez de control de garantías privara de la libertad a Johansson Steven Camacho Mosquera, un joven de 20 años de edad, como presunto homicida de un futbolista. Se ha logrado la captura, formulación de imputación y medida de aseguramiento privativa de la libertad del establecimiento carcelario en contra del presunto responsable del homicidio perpetrado el pasado 15 de mayo, que tiene como víctima un futbolista colombiano nacido en la ciudad de Cali, que había jugado como profesional en Chile y en Nicaragua. Estos hechos se presentaron sobre la madrugada de este 15 de mayo en el barrio Potrero Grande, ubicado en la comuna 21 del distrito 4. Este futbolista se encontraba departiendo con un grupo de amigos y conocidos cuando una persona del sector, sin medial palabra, desenfunda su arma de fuego y le causa la muerte fulminante con un proyectil de esta arma impactado en su cabeza. Tras intensas labores de la Policía Judicial, la Fiscalía logró identificar plenamente al presunto agresor, solicitando una orden de captura en su contra. La orden fue ejecutada el pasado 27 de septiembre en el barrio Potrero Grande, gracias al trabajo conjunto del Cuerpo Técnico de Investigación CTI y la Policía Nacional con el apoyo adicional del Ejército. La Fiscalía General de la Nación le imputó los cargos al capturado de los delitos de homicidio agravado en concurso heterogéneo y sucesivo con el delito de porte ilegal de armas. El juez determinó que Camacho Mosquera deberá cumplir la medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.